El director de la institución educativa Salazar Bundy, Justiniano Ramos Vázquez, podría ser denunciado por la empresa paramunicipal Seda Chimbote por el incumplimiento en el pago del servicio de agua potable. Así lo ha dio a conocer dicha autoridad. La suerte que tenemos nosotros es que por acá pasa una línea tropical de agua. Entonces de ahí es donde nos abastecemos. Que si esto tendría que jalaran de la calle para acá, ya no se hubiesen cortado su cuerpo. ¿Cuántas ocasiones vienen ya ellos? Todos los meses, nada. ¿Y no temen, quizás no les han dicho que van a hacer algún otro, adoptar otra medida, ya que no se les deja ingresar al colegio para el corte? Lo que me han dicho es que me van a denunciar. Y es posible que no. Según explicó el director de este plantel, la deuda se debería porque el Consorcio Buenos Aires, a cargo de los trabajos de reconstrucción del colegio, adeuda más de 6 mil nuevos soles por este servicio, agregando que los más perjudicados son los más de 1.000 estudiantes. En la subregión lo que me ha dicho es que la empresa debe pagar, pero la empresa no viene. Es evidente que afecta. Yo les decía, nosotros tenemos una población escolar de 1.200 alumnos por turno. Y eso equivale a atender 32 secciones por cada turno. Si ustedes ven, solamente tenemos dos baterías. En la hora del recreo se asignan. En la época de frío no hemos tenido problema, porque pasa recreo, limpieza, 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 limpieza. Pero en la época de verano, eso va a ser preocupante, porque eso va a ser un foco infeccioso. La única responsable de esto va a ser la subregión. Algo que pudiera haber. Con respecto a la paralización de los trabajos de dicho colegio, dijo que tras reunión con la defensora del pueblo, esta problemática se trasladaría hasta la próxima sesión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Chimbote, donde se invitará al gerente de la subregión pacífico para dar las explicaciones del caso ante la paralización. En la próxima reunión que haya, van a invitar al gerente de la subregión para que explique por qué la paralización. Porque yo le he hecho ver que no nos atiende a nosotros cuando vamos. O sea, o está en reunión, o ha salido, y uno solamente puede hablar con subalternos que muchas veces no tienen poder de decisión. Eso es lo que se ha conseguido. Ojalá que en la próxima reunión de Coprocell podamos exponer ahí nuestra preocupación, porque imagínense, una obra que estaba para 300 días, ya son cinco meses, ya se excede plazo.